De inmediato con personal de Aromérico, de igual manera los siguientes clientes, Contreras Juan, Conseca Juan, Gómez Sara, Gómez Sara, Alessandro. Cinco veces que me nombran amigos, cinco. Como viajo de internacional, por revisar mis documentos y todo ese tipo, un check-in que se hace aquí en Colombia, en Orain. Pero la verdad es que estoy bien a gusto y no quisiera ir. Porque aquí por ejemplo estoy volviendo, yo tengo siempre cargando mi celular y voy. Ah, entonces tengo que ver. Ahí vamos. Ya soy aquí pero pues no se apura, ni mejor, ni mejor. Ya ven como ocho veces que me nombran. Entonces aquí llegamos a la décima. Soy malo como Teresa. Gracias. 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 Guadalajara, for your information, welcome time, quarter past 10, where safety please remain seated on KJero craft has come to complete stop and the fancy and civil sign has been turned off. As of this moment you can use your phone. Launch when update on your contact with you, welcome to take your cellophonies to theív ID on your radar and train again and the key is present. Nada, subo de Guadalajara, mi casa, gracias a Dios, bien, cansado, muy cansado, mucho muy cansado. Aero México, miro de Sky Team, agradece su preferencia. Fue un placer atenderlos y los esperamos en su siguiente vuelo. Un agradecimiento especial a nuestros clientes Club Premier por volar con nosotros. Aero México, si continúa otro destino, le deseamos un feliz viaje. Muchas gracias por elegir volar con nosotros. Aero México, miro de Sky Team, agradezco que te encontraste con nosotros hoy. Gracias.